Y seguimos con más allá de la belleza y hoy en el set se encuentra con nosotros nuestra querida Lucerna Terán Miss Universo Venezuela 2021. Así es, hola chicas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas nuevamente. Y a todo mi querido público un inmenso placer contar con su sintonía en toda Venezuela y también en Latinoamérica, España y Estados Unidos por la señal de B+. Campeón mundial de Catá, considerado uno de los mejores karatekas del mundo de la última década. ¿A qué edad te iniciaste en el mundo de las artes marciales? Yo comencé a los seis años. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente y así es, el próximo 13 de diciembre estaré en Tokio representando a Venezuela con el mismo ímpetu que le están poniendo las candidatas al Miss Venezuela 2022 en los ensayos. Nalek Korba es un boxeador que se está preparando para representarnos en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A todos ustedes que nos están viendo los invito a que practiquen algún deporte y si es la gimnasia, ¿por qué no? Acercarse a nuestro club que nosotros con los brazos abiertos los vamos a recibir. Bienvenidos a una nueva temporada de Más Allá de la Belleza. Este año nuestro estudio es la quinta Miss Venezuela. La operación para tu concurso que es en diciembre. Amén. Con el favor de Dios se va a hacer en diciembre. En Japón finalmente ya anunciaron, había como una incógnita de que quizás cambiaba en el país, pero va a ser en Japón. ¿Qué son esos valores que consideras han sido fundamentales para derribar esas barreras que te has encontrado en un deporte de contacto como el boxeo? Amor propio, valentía y constancia son los valores que me caracterizan. Que nada cambia si tú no cambias. Recordemos que los venezolanos somos lo que queremos. Tenemos más de las trascámaras de la sesión de fotos de las candidatas al Miss Venezuela 2021 realizadas por Emanuel Baez. Vamos a verlo. Muy pronto veremos la foto seleccionada en la página oficial del Miss Universo. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero recuerden que estamos activos las 24 horas del día en nuestro Instagram. Me encuentro con Miss Lara Victoria Vargas y Miss Miranda Selene Delgado. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo se encuentran? Vamos a empezar con Miss Lara. Una de mis más grandes pasiones desde los 4 años es la gimnasia artística. Y el gran capítulo final de temporada el próximo domingo junto a las ganadoras del Magnovento de la Belleza. Definitivamente este jueves que viene será un día de grandes emociones para todos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.